No he escuchado nada de... del terremoto No, es verdad que no man Vamos Que jodido tiro con la AK-130 Ya se estabilizó por lo menos Estoy en 50 de ping Lo más bajito que he estado en ping este juego No sé cuánto tío No me creo porque el mío está en 200 Ah, chico Te lo pasé para allá 139, 140 por ahí Es un virus de Fortnite El mío nunca ha bajado de 100, cabrón Y va, tiene sus momentos, pero no... Nunca ha estado estable por debajo de 100 No, no querés No, no querés Porque soy yo, cabrón Más rápido, yo Más payaso Seguro que soy yo No hay más nadie, cabrón Qué Jet No, que va Ay Te lo foké tú, cabrón ¿Yo qué? Alguien me sono con sniper No voy a hacer Una bala de sniper Bueno no habrá mas nadie de nosotros cabrón Pero del otro equipo puede haber No tengo sniper mani El boostero chico esta jodiendome Tranquilo Oh Nene Que cosa mas rica muchachon Empezamos bien Yo a ella Empezamos mas que Uh pistolita silenciada violeta mani Te dejo la diggle por si te interesa No Una diggle si esta bien perra Ah tio Aquí mucho menos A ella la puedo usar para Compar la estructura pero aquí Para dejarla caer Desde los globitos desde el cielo Esa es que esta buena aquí Peligroso esa situación Pistolita silenciada azul Pistolita silenciada azul Abajo de mi caso Que te interesa Es que el con silenciador violeta No puedes fondear tambien Ay bien Tampoco asi oye Un poquito mas de respeto oye Uy esta táctica la azul tambien me la fondeo Tengo una ya Se la puedes fonder tambien Que no te pegue que no la va a pasar bien Tienes suerte cabrón Que deje las 6 dinamitas que tenia Porque te iba a explotar la mierda de casa Esta entera No se un carajo mano La casa esta igualita A ver si la estas para joder DIABLO DIABLO Mira como rompí el 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 sotano Maricon asomate Si no estas lejos DIABLO Si te cagas coges fall damage Obligado Ay maricón fallé No dios Fallé el boquete cabrón Este cabrón ¿Dónde vas? Yo le echan Para el carajo maricón Mira del vacilón Vamos a jugar Vamos a ponerlo a serie ya Que esto Este pacilóncito no me gusta Comprame el techo Comprame el techo aquí Yo me fui ya manning Ocupao Ahora como salgo de aquí disparao Jumpa ¿Qué pasa? Era para el otro lado jodido jíbaro Miramos para atrás Miramos para atrás Jodido cabe el nico a la mega puerta Si Un poquito No 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 Al pijiii ¿De carajo? Mira esto, esto no se lutea tambien Ahora bruta, voy a apalimentar 100 millas Debi haberme matao Pero bueno Debi haberme matao Pero bueno Que no tiene escudo No tengo nada Ya no lo pongo Estoy rompiendo el drop Si yo se lo juego ¿Como no? ¿Como no? ¿Donde es que es el Wateki? El Wateki conmigo manin Donde yo estoy hay Muchos Watekazo Lo único que te voy a decir manin Vaya de pecho ¿Y 3? ¿Dónde vas compa? Me mata porque no tiene el cabrón escudo Quitase a la madre hermano Le quite como 180 de vida Lo mataron de un tiro ¿Pero como no tengo escudo? Hay Wateki aqui en el aeropuerto este ¿Dónde carajo le vas a dar En Allá abajo en happy Los cabrón se creen que le van a dar No he escuchado nada de Del terremoto No, verdad que no man Vamos Que jodido tiro con la AK A 130 metros Con la Skull Eso es una fuerza de dormir manin Que ya jugaste el que iba a jugarlo ahí Mira eso cabrón, desapareció antes de que lo matara Vamos Que mala idea manin Vamos 82 metros con la AK Con la Skull Que me pasa bien la lengua cabrón ¿Que se le va? Acabas Si, vamos Y donde esta el avión No puedo matarte para allá de arriba Estaba manin Todos si me empeño con matarme ¿Que se yo que? Eso es what a bad Muerto, tercero Se están yendo ya los tipos de aquí Los malos ya no están viniendo Anthony llegó Está todo bien Buena Dilo que no es Perse tiene que bañar y eso Vamos Si Yo no los veo los enemigos Están escondidos en el En jodidos a alti En jodidos a alti no en No se mueran En la mierda esta de happy Allá abajo están escondidos Hay un panito aquí Que está dando al afero gratis Miralo aquí abajo Miralo aquí abajo en discoteca En discoteca En discoteca es el WTAV Manín Te confirmo que es ahí En el WTAV Somos jodidos Parcar Vaya a tu plaza Diablo Está lloviendo misiles aquí Pero Misiles van misiles viene Minigón, cabrón ¿Para qué yo quiero una minigun aquí? Mira esto, mira esto Nadie, cabrón Que hay uno, cabrón, chico, nos están llorando Estamos al carajo del rey No importa, está cojadzón si son 10, cabrón Ya odía salsa Es que no caen Si es que no caen Que odia pelado Ni cuenta me había dado yo de eso A mi me estaba jago porque le estabamos dando un guatecazo chevere Tacho mira si los están pillando en el aire y todo, no los dejan ni caer, son tanta gente disparándole que los pillan en el aire, ¿cuánto llevas tu boludo?, ¿cuánto?, maté uno, miralo como caen las cosas, a mi mismo, es lo tuyo ¿Dónde? Vean las cosas como van por la jampa, atrás de ti cabrón, atrás de ti Pero que jodimos cabrón, estamos jugando, estamos jugando en móvil, ¿oíste? Esto nos puso a jugar contra móviles Ahora vamos, los servidores están como tostaditos, marido Esto es móvil, ¿no hay break? He peleado como contra 5 bot manos Antes de que, mira, no saben ni caerle al piso, ni caerle en el mapa pueden Los cabrones estos No se mueven, no se mueven cuando caen Seguro, estamos jugando en un servidor de móvil Mira este cabrón, otro más No se mueven, caen al piso y se caen Se quedan quietos en lo que deciden que van a hacer Los servidores, los juegos regulares nos están tirando en los servidores de EPC Con Cristo, si Se acabó, la suja al sirro Imagínate, duró 13 minutos la partida Casina Casina, loco Pero no estuvo mala tampoco Yo repartí Cuanta experiencia que tuvieron Yo metí 6 No, mil de experiencias no son malos Son buenos